¡Suscríbete al canal! Mi hermana dejaron de temerme. Les he dado nuevas razones para tener miedo. Pero no esperaré a que vengan a por mí. Golpearé primero. Nuestro Leviatán puede viajar a otro mundo en cuanto lo ordenes. Está hecho. La Gran Armada nunca sabrá que estuvimos aquí. Me alegro de que Laprotos ya no esté en nuestro Leviatán. Su presencia psiónica era perturbadora. Murió con valentía, protegiendo a los suyos. ¿Qué más da como muriera Laprotos? Mataré a todo el que se ponga en mi camino. Pero eso no quiere decir que lo disfrute. ¿Y qué hay de Arturus Mengs, mi reina? Tampoco disfrutarás con su muerte. Cállate, Isa. Cállate, Isa. Parásito colocado en anfitrión, Protoss Sí, ¿pasa algo? Astuta, pensamiento lateral Protoss no se pueden infestar, pero pueden albergar organismos extraños Origen del parásito, desconocido Lo creé yo, Abathur, no eres el único que sabe diseñar secuencias Revelación, seguiré trabajando Cepa de cucaracha, lista para Desarrollo Laboratorio de investigación Protoss Descubierto, experimentos útiles para evolución de enjambre Necesario adquirir, destruir Protoss, mejorar enjambre Planeta Cantar, instalaciones Protoss secretas Muchos especímenes Protoss, miriópodo cautivo, parásito virulento Muy bien, lo soltamos para que juegue un poco Implanta parásitos en huésped, enerje de cadáveres Debemos conseguir esencia, Protoss no deben destruirlo Protoss no deben destruirlo Super Contacto en hiburto, estará seguro Quiero, obtenerles Unos Esencia adquirida, cucarachas modificadas consecuencia parasítica Cepa de carroñero y planta parásito de cría de cucaracha surge de cadáver enemigo Avanzad, no dejéis supervivientes Cepa de carroñero y planta parásito de cadáver enemigo Que las crías de cucaracha ataquen primero No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Más cucarachas. Llegada inminente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Protos destruidos, esencia de mi diólogo, obtenida. Planeta Melus-4, entorno utilizado para guiar evolución. Organismos microbianos se reproducen en reservas. Generaciones de cucarachas con orden de consumir, mayoría de hongos congelados, muerte. Supervivientes adaptados, forman unión simbiótica con microbios. Nueva cepa, cucaracha vil, a tus órdenes. Percibo Protos cerca, veamos esas nuevas cucarachas en combate. Cepa vil, saliva ácida cubre enemigos, ralentiza movimiento y ataques. Los sistemas no responden, no puedo. Cepa vil, saliva ácida cubrefenos. Podemos concentrarnos. Más cucarachas, llegada inminente. Más cucarachas, llegada inminente. ¡Abominaciones! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! Éxito de Zepa-Vil. Protos erradicados. Debo preparar secuencias. Regreso a fosa de evolución. Secuencias listas para integración. Espero, decisión. Evolución completada. ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! Gracias.